1, 2, 1, 2, 3 Probando Nos fuimos Ya me puse lo guante Dudo que me aguante Desde aquí en adelante es imposible que me alcance Durante la carrera han habido muchos percances Y por más percance no han hecho que me canse Al diablo le va de un canse Porque por más obstáculo que me apuesto lo salto Porque sabe que aunque caigo Con más fuerza me levanto Con inspiración del santo En cada verso que canto En cada rima que suelto me envuelvo y a Dios es alto Yo debajo, él es lo alto Yo detrás, él al frente, él es mi frente No intente hacerme frente Que mi frente dice claro Hijo de los impotentes Y el que intente hacerme frente A él se le contra de frente Un pequeño consejo Recomendación no invente Muchas veces yo he llorao Sentado en el content Encerrado en mi cuarto Donde ustedes no me ven Lágrimas que salen no la puedo contener Más agresivo, más positivo Más decidido, mejor escritura Menos nocivo Más contundente es lo que escribo Más decidido a Cristo es lo que vivo Una vez más, una vez más Una vez más Agresivo, más positivo Como, como Una vez más Una vez más Una vez más Agresivo, más positivo Como, como Una vez más Una vez más Suena como un dueno Ando sin problema Caminando en vía contraria del sistema Poniendo en movimiento Un movimiento sin esquema Luz, paz, cruz, Jesús Esa es la vuelta Lápiz y papel Una vez más Voy de vuelta Una vez más Una vez más Una vez más Dímelo, Jason Nos fuimos Una, una, una vez más Una vez más Una vez más